Gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace el señor consejero de lo ocurrido en torno a las últimas oposiciones para médicos especialistas? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. En los cuatro procesos electivos que se han convocado por parte de SACIL, 24 han sido de especialistas, fundamentalmente hospitalarios, y en un caso de especialistas en medicina familiar y comunitaria, se han venido desarrollando con normalidad. Y supongo que usted se referirá a la existencia de algunos recursos, pero, en fin, espero que concrete usted los aspectos en los que cree que valore este consejero el desarrollo de esas oposiciones, que, como digo, con carácter general han evolucionado razonablemente bien. Hemos suspendido, como sabe, el trabajo del tribunal en una de ellas, en el de medicina interna, para dar audiencia a todos los interesados, antes de tomar una decisión sobre algunos recursos que se han presentado. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Muñoz Sánchez. Gracias, presidenta. Pues, lógicamente, señor consejero, me estoy refiriendo a las irregularidades, porque lo otro, la normalidad, pues no es motivo de pregunta, y, además, es lo normal y lo habitual. Tendría que ser lo normal y lo habitual. Así que, lógicamente, me estoy refiriendo a esas irregularidades que han denunciado. Porque, miren, yo, señor consejero, yo pienso que usted, fiel a su línea, pues, primero nos ha dicho que todo ha salido muy bien, muchas que han salido muy bien, que ya le digo que es la normalidad. Pero lo cierto, señor consejero, que desde nuestro punto de vista es que las prácticas que denuncian estos opositores hay que inscribirlas dentro del modus operandi que impera en buena parte de nuestra sanidad pública en cuanto al capítulo de recursos humanos se refiere. Esto es lo importante, señor consejero. Esta serie continuada de irregularidades, coincidencias, errores o estadísticas extrañas son, en realidad, una manifestación más de la corrupción caciquil y clientelista que preside la política del Partido Popular. El cáncer de los recursos humanos de los hospitales públicos es la endogamia y el clientelismo. La endogamia y el clientelismo, en todas sus vertientes y variedades, ejercida por algunas personas, la escaterva de mesamanos y tiralevitas elegidos a dedos o encumbrados a puestos de poder que se creen incluso por encima de la ley y de nuestros derechos constitucionales. Y no se engañe de estos de lo que hablan las denuncias de los opositores. A ver qué es sino que miembros de los distintos tribunales hayan realizado en sus respectivos servicios sesiones clínicas y cursos preparatorios en los que se han tratado de forma específica temas complejos de los que luego se ha preguntado de manera amplia en la oposición y que tengan las notas más altas, precisamente, los opositores que trabajan en sus servicios. Pero es que su política es consustancial a la endogamia y al clientelismo. Los necesita para sobrevivir. Es el oxígeno que le da vida. Por eso no dudan en crear o modificar leyes, órdenes, normas o reales decretos que se ajustan como anillo al dedo de sus deseos. Como el decreto 47 barra 2016 de 29 de diciembre, del que ya hablaremos otro día. Su política no premia a los más capaces, sino a los más serviles. Y esto, señor consejero, como le he dicho muchas veces, es corrupción. Pero usted, con esa flema que le caracteriza, o quizá más bien por las tablas adquiridas en muchos años de político, mira para otro lado e intenta manipular mis palabras para que parezca que estoy acusando a todos los excelentes profesionales sanitarios que sostienen con su esfuerzo la dignidad de nuestra sanidad pública, cuando a los que me estoy refiriendo serán los anteriormente aludidos. Señor consejero, con el pan de las personas y con el dinero público no se juega. Esos cientos, miles de opositores, en este momento, psiquiatras, pediatras, internistas, ginecólogos, también médicos de familia, pero que se pueda hacer extensivo al resto, tienen que tener asegurada la limpieza de las oposiciones, la igualdad en el acceso, que las personas que le juzguen sean objetivas e imparciales y que haya transparencia, porque no hay ni transparencia ni en el funcionamiento de las bolsas, aunque ustedes ahora se intenten lavarles la cara. Y por si fuera poco, mire, señor consejero, estos opositores habrán tenido que asistir en algún momento… Señora Muñoz tiene que terminar. Termino, señora presidenta. ¿Habrán tenido en alguna ocasión una de esas entrevistas para ocupar alguna interinidad perfilada a la carta con mucha antelación, que con mucha antelación ya tiene nombre y apellidos? Por favor, señor consejero, no os escude usted en que no es papel de la Administración supervisar a los miembros de los tribunales en el ejercicio de sus funciones. Señora Muñoz, termine. Esto es un síntoma de la política que ustedes aplican. Por favor, preste atención. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Pues, por ser rápido de leer primero, que la normalidad es un valor también. Usted no le da importancia. Pero la normalidad, cuando las cosas funcionan, es un valor. Segundo, se lo he dicho en una ocasión, yo no voy a discutir con usted cuando utiliza esos términos, cuando llama corruptos a una parte de los profesionales médicos de Castilla y León. No lo voy a discutir. En su momento le pedí que retirara esas palabras. Usted no lo ha hecho. Y que hablara con esas personas a las que usted llama corruptos. Que son profesionales, médicos, especialistas de la sanidad pública de Castilla y León. Y usted no se atrevió a hablar con alguno de ellos. Como bien sabe. Segundo, usted no confía en los profesionales de la sanidad. Usted no confía en los miembros de los tribunales. Usted no confía en los representantes sindicales que están en esos tribunales también. Yo sí. Eso es lo que nos diferencia. Tercero, ha habido recursos, claro. ¿Usted conoce alguna oposición de una cierta entidad que no haya recursos? ¿Y sabe usted lo que se recurre? A él le gustaría primar por no sé qué razones a unos o otros opositores. Yo no intervengo en ese tema. Ni puedo, ni debo, ni quiero. Cuando hay un tribunal con tres especialistas, un presidente del tribunal y un secretario que es un funcionario, ellos son los que tienen que tomar las decisiones sobre si una pregunta es fácil, difícil o regular. Sobre si tienen que anular o dejar de anular una pregunta. Y ese es el papel de la administración. Y no, como el suyo, llamar besamanos, tiralevitas o corruptos a los profesionales de la sanidad de Castilla y León. Diga usted que sí y dígaselo a la cara cuando salga de aquí. Muchas gracias.